...que hablar. Ya vuelve. Amor del bueno. Ella es la reina de los corazones. ¿Qué tal mis corazones hermosos? ¿Cómo está usted? Lo botaste de la casa, lo corriste de la casa, porque el hombre te puso los cuernos. Y también la reina de los outfits vaqueros. ¡Eso! A ver, ahora sí, ¿están listos para la sorpresa? ¡Sí! Eso sí, antes de entrar a tu hogar, ella siempre se quita el sombrero. Bien tiene la razón, con Carmen Jara, lunes a viernes por Glitz. La codicia desenfrenada, atenta contra la vida de Willy. Necesitas tranquilizarte, Gertrudez. Recuerda que muy pronto, Willy va a morir. Tu deseo se va a cumplir, querido Willy. Mañana mismo estarás muerto. Y una irreconocible Mariana planea su gran venganza. Deja de mentir Mariana, las pruebas son contundentes. Yo no lo maté, no soy una asesina Willy, no lo soy. ¿Logrará el amor doblegar tanto odio en su corazón? ¡Asesina! Mosquita muerta, eres una vida asesina. Amor comprado, etapa final, lunes a viernes por Glitz. Las malvadas Gertrudez y Margot sentenciaron el amor de Willy y Natalia. Mañana, alterazo con tu hijo. No van a terminar juntos. No entienden que no van a terminar juntos porque es que... Willy se va a morir. ¿Podrán estas despiadadas mujeres destruir todo a su paso? De ninguna manera permitiré que Willy deje a Margot. Esa mugrosa de Mariana no me va a ganar, mamá. Te lo aseguro. Amor comprado, etapa final, lunes a viernes por Glitz. Sar fue mi gran amor. Regreso pronto, bebé. Fui la mujer más afortunada. Sé que estás molesta. ¡Nunca te voy a perdonar, madre! ¡Por tu culpa él murió! Transformar el dolor en fuerza Es la única forma de salir adelante. Fuerza de mujer Por TNT Novelas A continuación Amor del bueno Ya vuelve Amor del bueno Desde un amor hasta un crimen Señor fiscal, encontraron el cadáver de una mujer en un basurero público Hay secretos demasiado grandes para permanecer ocultos Quiero que defienda a mi hermano ¿Qué soy? ¿Soy un asesino? ¡Maldita sea! Si resulta culpable, ¿qué van a hacer? ¿Lo entregarán a las autoridades? Secretos de Familia Por TNT Novelas Mari Carmen es encantadora Estás divina, mi amor Divertida Que interesante Tolerante Y si tú te sientes segura de ti misma y te aceptas como eres, todo sale bien Y junto a Laura Forman el dúo perfecto para hablar de la manera más abierta Bienvenidos a sus cartas del corazón Cartas del corazón Lunes a viernes por Glitz A continuación Amor del bueno Cuéntanos cuál es tu verdad Desde el camino tú verás Porque son casos, casos de familia Con ustedes, Tere Marín ¿Qué tal, Perú? Bienvenidos a Casos de Familia Me da mucho, muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy Y vamos a empezar con el primer caso del día de hoy Que está bastante fuerte De fuerte desde el título Y se llama Es fría Cruel y egoísta Carlos está muy triste Porque su esposa Mercy no le deja ver a su hija No tiene derecho a ver a la niña